Vente primo, vamos a bailar, con marea, musical, queridas Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Prepara la troca, sube la cerveza, vamos a la playa, vamos por la vieja Junto al cayucón, a orillas del mar, ya termo las fiestas, todos a bailar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Prepara toda la racía, hasta el South Michoacán Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Prepara la troca, sube la cerveza, vamos a la playa, vamos por la vieja Junto al cayucón, a orillas del mar, ya termo las fiestas, todos a bailar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Vente primo, vamos a bailar, vente primo, vamos a gozar Y nos fuimos bailando, hasta Villaralgo en Nayarit ¡Suscríbete al canal!